Bueno y algunos representantes del partido oficialista condenaron que la oposición trate de sacar capital político a la denuncia de que la empresa brasileña Odebrecht habría hecho aportes económicos a la campaña del presidente Medina. Rentería Montero en directo con nosotros nos tiene detalles. ¿Qué tal Rentería? Buenas noches. Gracias estudio. De descabellada fue tildada la propuesta de un diputado perremeísta para que el presidente Danilo Medina fuese interpelado. El senador Prín Pujar criticó que desde la oposición política se dé crédito a las afirmaciones del imputado brasileño Gilberto Silva de que Odebrecht habría aportado sumas millonarias a la campaña de Danilo Medina a través de una cuenta de Joao Santana. Le van a dar crédito a un delincuente. Sostuvo que ello es muestra del ensañamiento contra el mandatario peledeísta. Porque aquí hay una oposición y aquí hay sectores que todo lo que se dicen le dan viso de legalidad, de verdad, de realidad. Entonces hay denuncias, las denuncias se investigan. Por ello desde la bancada Morada se arremete contra la solicitud del diputado perremeísta Elías Baez de que Medina se ha interpelado. Totalmente descabellado y me da mucha pena que un político joven que posiblemente tenga futuro ande dando declaraciones tan desaforadas. Sin embargo, opositores insisten para que el Ministerio Público abra una investigación sobre la delicada denuncia. Investigar todo lo que considere pecaminoso o sospechoso tiene el deber y el derecho de hacerlo. A decir del Ejecutivo de Odebrecht, Silberto Silva, los aportes económicos de la multinacional durante procesos de campañas presidenciales no solo se limitaron a la República Dominicana, también se hicieron en Angola, El Salvador, Venezuela y Panamá. Se recuerda que Joao Santana, principal asesor de las campañas del presidente Danilo Medina, fue condenado a ocho años de prisión en Brasil por el caso de corrupción Lava Jato. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Rentería. Buenas noches.